Estamos mirando el marcozón en toda su extensión y al frente estamos viviendo una tarea, que es en hebreo Yardé, en la parte de la hotelera de Ila, en la parte turística, está ahí arriba de Ila Bajo. Estamos en 60 hoteles ahora, estamos en 40% de los hoteles de categoría 5 estrellas. Estamos acá a la derecha y llegamos a Marrabia Saumita, llegamos a la derecha, que menos no hay pies allá, no es Marrabia Saumita. Vamos a ver las colinas del Sinae y la de la defensa. Vamos a ver las colinas del Sinae, y la de toda la extensión. de 37,45 grados y ahí el primer que llega a 52 grados bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno